Baita Eretz se ha hablado de Escocia y de la crispación y de lo que divide y no divide. Yo estoy en el año 95 en Tobit y hay una fractura social. Y en Escocia no hay fractura social. El que ha defendido el sí y el que ha defendido el no ha compartido espacio electoral, incluso con nosotros, las explicaciones las daban conjuntamente. No ha habido fractura social. La Nación es que César ha hablado. Los periódicos decían, el día de la votación, 18 de septiembre, habla la Nación, decide la Nación, y el día siguiente, ha decidido la Nación. Desde con esto alguna sociedad fracturada, ¿saben cuál es? Los periódicos, los periódicos, los periódicos, los periódicos, los periódicos, los periódicos de España, no se ponen de acuerdo en nada, para nada. ¿Saben para qué se ponen de acuerdo? Para aceptar el Estado de Cataluña, para darle una orientación política al pacto antiterrorista, para hacer de la condenación entre PSO y PP una alternativa democrática, orillando, desplazando al Partido Mayoritario. O sea, salvo para zumbar al catalán y al vasco, no se ponen de acuerdo en nada. ¿Verdad? Gracias. Gracias.